Hola amigos, hoy les vengo a traer un pack de libros sobre biografías de grandes jugadores los cuales los encontré por la red, el link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video, bueno empecemos, el primero es Cristiano Ronaldo Historia el siguiente es Pedro Gómez, el fútbol, el siguiente es el partido Andrés Burgo el siguiente es Memorias Españolas, André Agassi el siguiente es Guardiola, otra manera de ganar el siguiente es Mi Historia, Rafael Nadal el siguiente es Soy Zlatan Ibrahimovic el siguiente es Yo Soy el Diego, Diego Armando Maradona y por último tenemos a Zidani Sebastián Bermas bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan, gracias